Hola y bienvenidos a la guía rápida de instalación Solar Royal. Para una explicación completa, consulte nuestra guía de instalación en línea. Primero, determine la ubicación óptima de instalación y recorte un agujero de 15 pulgadas. Usando una palanca de cabeza plana, remueva los clavos deslizándola debajo y alrededor de las tejas. Con los clavos quitados, podrá deslizar la base debajo de las tejas. Inserte los tornillos provistos en los agujeros que se encuentran en la base y ajustela con fuerza a las tablas. Tómese su tiempo para asegurarse de que los tornillos estén alineados con los agujeros en la base que se encuentran escondidos bajo las tejas. Una vez que la base haya sido asegurada, deberá sellarla contra filtraciones. El sellado es el paso crucial para proteger contra filtraciones. Aplique el producto abundantemente sobre los tornillos. Al sellar, es más limpio sellar bajo la teja para asegurarse de impedir que pase agua. También selle bajo las partes debajo de la base, porque si las tejas de la mitad superior no están bien selladas, podría filtrarse agua y causar problemas. Antes de montar el ventilador solar, asegúrese de haber decidido en qué ángulo desea que se encuentre el panel solar. Cuidadosamente, inserte el termostato dentro del agujero y asegúrese de no pellizcar el cable cuando está acomodando el ventilador sobre la base. Apoye suavemente el ventilador hasta escucharlo caer en su lugar. A continuación, girolo hacia la izquierda hasta que quede asegurado en su posición final. Ahora remueva el film protector del panel solar. Si quiere montarlo en ángulo, quite los tornillos que lo mantienen bajo. Levante el panel con cuidado hasta el ángulo que sea mejor para usted. Ajuste los tornillos para asegurar y ponga los dos tornillos que removió en los agujeros donde estaban antes. Tenga cuidado de no ajustar demasiado. Por favor, lea las notas adjuntas a este video y mírelo varias veces antes de realizar la instalación. Gracias de nuevo por su tiempo y muchas gracias por elegirnos.